¡Bienvenidos al mundo de las letras! ¡Hola! Mi nombre es Mr. Esteban Baezca. ¡Hola! Mi nombre es Miss Daniela Cleche. ¡Hola! Yo soy Miss Daniela Macías. ¡Hola niños! Yo soy Miss Carolina Clement. Y hoy estamos todos en tu casa para hacer la siguiente actividad. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Para esta semana tenemos una actividad muy entretenida. Vamos a crear un poema utilizando pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? Los pictogramas son dibujos que aparecen en las lecturas que nos ayudan un poco a entenderlo mejor. Ya, el objetivo de esta actividad es expresar tus emociones a través de la poesía. Los materiales que vamos a usar son los siguientes. Plumones o marcadores de colores, cartulina, dibujos o imágenes necesarias. Vamos a utilizar pegamento, lápiz grafito, goma y lápices de colores. Es muy importante que siga las instrucciones. Paso 1. Observa el video que aparece en el apartado de recursos complementarios. Paso 2. Con la ayuda de un adulto, debes crear un poema corto con el tema que ustedes quieran. Paso 3. Transcribir el poema en letra imprenta en una cartulina. No importa el tamaño ni el color, pero si es blanca es mejor para que así se aprecie más. Deben ir cambiando algunas palabras por dibujo o imágenes para que realmente sea un poema con pictogramas. Paso 4. Una vez terminado, lee el poema con la ayuda de un adulto. Paso 5. Ahora, con la ayuda de un adulto, debes grabarte y enviar tu video a miexperiencia.csah.gmail.com Paso 5. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de poemas con pictogramas para que sea más fácil la actividad. Paso 5. Cuando tengo frío. Madre mía, como llueve, abriremos el paraguas y en los pies que nos pondremos unas botas de agua. Paso 6. Como el viento sopla mucho, me pondré un chaleco de lana. Paso 6. Cuando haga mucho viento, también me pondré una bufanda. Paso 6. Cuando haga mucho viento, también me pondré una bufanda. Paso 6. Cuando haga mucho viento, también me pondré una bufanda. Paso 7. Invierno. Paso 7. Don Solcito tiene mucho frío, bufanda y botas, gorro y un abrigo. Paso 8. Don Solcito triste se ha quedado, sus rayos solares están congelados. Paso 8. Don Solcito se puso a llorar y sus lágrimas la lluvia será. Paso 7. La muñeca. Paso 9. Tengo una muñeca vestida de azul. Con su camisa y su canesú. La saqué a pasear. Se me constipó. La tengo a la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor que le dé jarabe con un tenedor. Mi cara. En mi cara redonda tengo dos ojos y nariz. Y también tengo una boca para cantar y sonreír. Con mis ojos veo cosas. Con mi nariz hago hachís. Y con mis manos yo como palomitas de maíz.